Comienza el año y empezamos a sentir la sed de carnaval Esa sed de transformar las cosas rutinarias en algo propio de la gran fiesta Así, cambiamos la banda ancha por la banda de música La corbata por la bata Y los angelitos por diablas Déjate transformar por la alegría de carnaval con Paseña Paseña, más por vivir